El guapísimo actor Sebastián Zurita ha sorprendido a todos sus seguidores al hacer publicaciones fuera de lugar en sus redes sociales. Dando a demostrar que nada en su vida ha cambiado. Y es que con la sentida pérdida de su madre la actriz argentina Cristian Bash todos llegaron a sentir que el actor Sebastián Zurita podrá estar devastado y viviendo su duelo de una manera muy sentida. Pero no es así, tal parece que el actor mexicano hizo como si nada y está llevando su vida profesional sin darle importancia a que su madre tiene solo días de haber dejado este mundo. Y esto se supo gracias a que Sebastián Zurita hace muy poco publicó en sus redes sociales los planes que tiene con respecto a un nuevo proyecto que tiene en puerta. Lo que hizo que sus seguidores y los de su madre Cristian Bash se hicieran presentes ante tal publicación y le mencionaran el poco tacto que está teniendo a la hora de dirigirse a su público. Incluso, alegaron que no tiene sentimientos y que no quiere a su familia, al no respetar los días de respeto que se merece la familia Zurita Bash por el último adiós que le dieron a Cristian Bash. Fue en su cuenta de Instagram donde Sebastián Zurita decidió subir un post de la prensa The Daily, donde se anuncia una nueva serie en español que será presentada y en aquel es parte de los protagónicos. La noticia fue publicada el pasado 21 de febrero, sin embargo, él la lanzó en su Instagram el día de ayer, quizás porque durante todo este tiempo decidió esperar un poco. Sin embargo, para los cibernautas no fue suficiente el tiempo de prudencia que el actor de 32 años se tomó. Pues pensaron que aún él debía estar pensando en su madre y no en los gajes laborales. La publicación ha conseguido más de 15 mil likes y alrededor de mil comentarios, entre los que se asoman usuarios diciendo que no guarda respeto por el momento que su familia vive. Otros apoyan a Sebastián Zurita, pues es su manera de despejar su mente. Incluso alegan que enviándole mensajes de apoyo se le ayuda más que amedrentando y cuestionando sus conductas. Es de recordar que Christian Bash partió de este mundo el pasado 26 de febrero con tan solo 59 años de edad y el motivo de su partida fue un paro respiratorio. Sin embargo, la noticia no fue conocida por el público y los medios de comunicación sino hasta el pasado 1 de marzo, cuando por medio de un comunicado, la familia Zurita Bash decidió informarles a todos. El motivo que la familia Zurita Bash expresa, por la cual tomaron la decisión de no avisarle a la presa, fue que deseaban vivir su duelo en paz y con la mayor tranquilidad posible. En dicho comunicado también se refieren a Christian Bash como una mujer fuerte, valiente y luchadora, pilar fundamental de su familia y llena de amor para ellos y todos los que la rodeaban. Para todos fue impactante la noticia de su partida, pues Christian Bash aún era muy joven. Por lo que será recordada por todos sus seguidores como una de las mejores villanas que la televisión ha tenido. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias.